En Los Ángeles, en la región del Bío Bío, la autoridad sanitaria tuvo que intervenir para cerrar una iglesia donde a toda costa querían oficiar una misa este fin de semana. Esto pese al llamado de la autoridad a todas las iglesias y cultos a evitar humilías por el riesgo de contagios. Darinka Marsich tiene los detalles. Nunca en la historia el tradicional Urbi et Orbi había sido sin público en la Santa Sede. El tradicional mensaje del Papa fue en total soledad. Imágenes del Vaticano sin fieles, llamado de la Iglesia Católica a no asistir a misas y prepararse para una Semana Santa muy distinta y lejos de las aglomeraciones. No podemos por ningún motivo reunirnos. Debemos acatar las disposiciones de la autoridad sanitaria. De hecho, este fin de semana así lucía la mayoría de los templos e iglesias en Chile. En realidad hay bastante aglomeración de gente. La gente está de un lado y otro. Yo creo que está bien. La aglomeración de gente puede que una persona esté contaminada y contamine el resto y así sucesivamente. Yo creo que está bien. Esta medida está buena en todo caso para eliminar todo lo que es el contagio. Pero no todos predican con el ejemplo. Tuvo que ser la autoridad sanitaria del Bio Bio la que decretara prohibición de funcionamiento de una iglesia en Los Ángeles ante la insistencia del obispo de Ciudad que quería celebrar una misa durante este fin de semana. La iglesia es un llamado a mantener las actividades religiosas, esto es misa u otras, sin hacer caso a lo que la autoridad señalaba. Pero lo más importante hoy día es la salud de las personas y esperamos que puedan cumplir con estas medidas. Bueno, hay que cumplir la ley, no? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que le dio. ¿Qué pasó con la iglesia y qué pasó en Concepción? No quisieron cerrar. ¿Y qué pasó? Terminó un contagio. Llamado a las iglesias a no celebrar misas ni cultos, fue el mismo ministro secretario general de la presidencia quien a través de videoconferencias se reunió con representantes evangélicos para transmitir el mensaje. Pone a disposición del gobierno de Chile nuestros edificios, iglesias e instalaciones para ser utilizados como hospitales de campaña, centros de acopio o cualquier otro fin que contribuya a combatir esta pandemia que hoy día nos azota. Una pandemia que no sabe de religiones, por eso el llamado a todos los creyentes a creer en las cuarentenas y el aislamiento social para derrotar el coronavirus.